Indicadores de gestión 4.300 adultos mayores han sido beneficiados en los 7 centros vida del Valle del Cauca, ubicados en Cartago, Buenaventura, Cali y Buga. Esto garantiza el bienestar y la calidad de vida de esta población. Más de 72.000 pasaportes han sido expedidos en el Valle del Cauca de enero a abril de 2023. Entre ellos, más de 3.700 han sido gestionados en jornadas descentralizadas en 7 municipios del departamento.